Fuera de ti Jesús Yo no quiero nada más Un momento en tu presencia Nada vale más Solo quiero estar contigo Disfrutar de tu presencia Tú me perdonaste Y me transformaste Y por eso yo Todo lo que tengo Todo lo que vivo Todo lo que hago Es tuyo Es tuyo Todo lo que tengo Todo lo que vivo Todo lo que hago Es tuyo Yo soy tuyo Te doy mi vida Te doy mis planes Todo mi tiempo Todos mis sueños Sentí yo encuentro Sentí mi viento A quien tengo Yo no sé Lo sé no es a ti Dijiste quien murió por mí Mi casillo Mi roca Mi salvación Jesús Eres tú Tú y yo Tu presencia Nada vale más Nada vale más Solo quiero estar contigo Disfrutar de tu presencia Tú me perdonaste Tú me perdonaste Y me transformaste Todo lo que incentivar Es tuyo Yo soy tugo Ocio Es tuyo Yo soy tugo Amén.